Susuki Adres irse preparando Inicio de categoría Dejen Novato Trae adelante Aguién Regalado sale delante Segundo de adelante Aguién Tejeda Tercero Géury Capone Capone tercero Categoría CG Novato Aguién Pasa el tiempo Hay cambios Pasa Capone a la segunda posición Tejada a la tercera Regalado y la primera Y el me la dobló Porque el piloto de esta Antes Está nervioso Se mantiene la primera posición Regalado Se le acerca Capone Tejada Tercero Categoría 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 Y el dominará La primera posición Segunda posición Segunda posición Géury Capone Tercero Ángel Tejada Cuánta posición Para Wallis Nieves El tipo Le quiere Pasar al Baby Capone Verso La categoría Es negarado Así no tendrá El título Regalado Regalado Verso Capone Vamos a ver En la cerrada profunda Le puso el motor Capone Regalado Nego Cero Preses Un En la cerrada De la cerrada El piloto La misma Regalado Señor Capone Oh Agua Igual In ya Me pasó La tercera posición Cuadrar De fin La primera posición El piloto La dirigente No puede No puede Mientras que Vladimir Regalado Y Giauri Capone Están Adelante con el viaje Peleando por la primera posición Se va por fuera Capone Le dice Regalado Estoy por aquí Se mantiene la primera posición Vladimir Regalado Giauri Capone Segundo Ay Ay Nervios Bueno Te brinco Y espanto No estoy viviendo Llevo mi capone De mi regalado Cuidado Si se la hace tarde Después Ay Cambia Pasa la primera posición Giauri Capone Segunda posición Regalado Está fallado Está fallado el motor Está fallado el motor De regalado Ay Bueno Bien Bien Pasa Wally Nieve Pasa Giauri Capone Podrá Wally Nieve Y anda rápido Viene Wally Nieve Última Vuelta Poniéndole Presión Al piloto Giauri Capone Bueno Están ahí le llegó y le puede pasar club le llegó y le puede pasar lucha por la primera y la segunda consistencia le llegó y le puede pasar le llegó y le puede pasar y el final de foto finish y él llega primero primera posición para Capone segundo de Wallis Nieves y regalado